La Corte Suprema de Brasil halló ayer culpable de una trama de corrupción a la mano derecha del expresidente Lula da Silva. Para seis de los diez jueces que forman la alta instancia, el exministro José Dirceu es responsable de organizar una red de sobornos con dinero público que implicaría al menos a diez dirigentes de cuatro partidos políticos. El fin habría sido el de conseguir apoyos parlamentarios para el Partido de los Trabajadores. La trama fue descubierta en 2005 e hizo tambalearse al entonces gobierno de Lula. El tribunal también responsabiliza a otros dos miembros de la formación, el entonces presidente del partido y actual asesor del Ministerio de Defensa, José Genoino, y el ex tesorero de Lubio Suárez. Las penas para los tres acusados podrían ir de los dos a los diez años de prisión.